Hola, soy María Jesús y vengo a Calal Chácara a clases de iniciación a la danza. Y yo soy Saler, la mamá de María Jesús. Me gusta que es muy colorida. Me gustan los horarios que son perfectos para los niños pequeños. La verdad, la maestra Scala se preocupa mucho y me lo recomendaron y le dije, vamos a probar. Venimos a una clase de muestra, nos gustó mucho y ya tenemos un año y medio aquí y estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. El desarrollo de esa parte artística hace que puedan manejar sus emociones, sus sentimientos y puedan, pues, desenvolverse mejor a donde vayan. Aquí he aprendido varias disciplinas, luego ella me platica y se queda muy intrigada. Por ejemplo, ahorita que están ensayando El Lago de los Cisnes. Pero, ¿por qué mamá? ¿Y por qué es un cisne negro? ¿Y qué está pasando? Y me pone a investigar a mí también como mamá, ¿no? Porque hay cosas que yo no sé, o sea, hay muchas cosas que yo no sé. Y le digo, vamos a investigarlo, mi amor. Y de verdad que ahorita ya se aventó todas las versiones que hay de El Cisne Negro para entender por qué va a bailar ella ese drama, ¿no? ¿En la chácara pueden encontrar? Pues, muchas disciplinas. Estoy segura que aquí van a encontrar una disciplina.